Comienza el concurso Fulpe Emprende. Atención, pregunta. ¿Cuál es el factor activo en una empresa? ¿La organización? ¿Los recursos materiales? ¿Los recursos humanos? Pulsa la respuesta correcta. La respuesta correcta es... Los recursos humanos. Siguiente pregunta. ¿Qué número máximo de personas pueden formar parte de una sociedad limitada nueva empresa? Cinco personas. Tres personas. Seis personas. Pulsa la respuesta correcta. La respuesta correcta es... Cinco personas. Si las dudas paralizan tu idea de negocio... Asesórate con nuestro... Equipo de emprendimiento. Responde a tus preguntas con el programa EmprendeFulpe. Inscríbete ahora. ¡Gracias!